¿Qué es la tradición de Ángeles Somos? de la conquista evangélica tanto franciscana como jesuítica porque si uno toma el resto de América el Día de los Ángeles también es celebrado pero tiene otro tipo de connotaciones y otro tipo de celebraciones ahora, en esto nosotros incorporamos un elemento que también nos viene de la etapa de la conquista que es muy propia del conquistador que es la serenata o sea, la serenata no es nada más que aquel que llegaba a cantar en la reja, en la ventana de su amada o de su amigo de sus parientes para ir a contar hechos y episodios que sucedían o para ir a festejar los cumpleaños tal es así, por ejemplo, esto quedó muy prendido en México con las mañanitas que son parte de este conjunto de relación de hechos y de cosas que hacen a la vida de las personas sin embargo nosotros hemos aculturado esto y llevando al catolicismo para festejar el día para festejar el día, no como para conmemorar porque es un festejo eso te iba a decir, se habla de celebración se habla de festejo y se habla de muertos sí, claro, lo que pasa es que se interpreta que ese día los ángeles vienen a la tierra entonces es una visita ese es el objetivo claro, ese es el objetivo entonces los ángeles se vuelven terrenales vienen a visitar amigos y recorren las calles y los poblados cantando viejos compuestos porque en definitiva son compuestos los que se recitan perdóname los presentes, aquí vengo a cantar soy un ángel, en fin, todos los que conocemos entonces eso es lo que tenemos que interpretar como la raíz folk de este hecho que se conmemora para amanecer el primero de noviembre cuando dice aculturamos, ¿a qué se refiere? cuando decimos aculturamos quiere decir que traemos de otro lado que no es nativo es un proceso de formación cultural dentro de nuestra hispanidad el otro día escuchaba decir, por ejemplo que no se le dé mucho artículo a lo que es Halloween, por ejemplo que no es nuestro o que no es de Dios no ¿tiene alguna connotación similar por lo menos? mira, tiene una connotación tradicional y evidentemente responde también a un hecho folclórico de otros pueblos porque Halloween, para empezar, es irlandés ¿no es cierto? entonces eso se trasladó a Estados Unidos y a través de la televisión fundamentalmente y de los medios gráficos se ha difundido y hoy, donde el hecho del inglés y de la presencia unipotente de Estados Unidos en la vida de la humanidad de Occidente va llevando a su cultura a través de estas cosas entonces nosotros podemos decir que no es nuestro si lo miramos desde el punto de vista de la hispanidad pero tampoco podemos desconocer de que no sea un hecho folclórico es un hecho folclórico de otros pueblos de otras idiosincrasias pero está presente ahí aunque no celebran las mismas cosas porque este celebra la venida de los ángeles y el otro es en el solcicio el cambio de la estación a los objetos de espantar los malos espíritus del invierno la fogata la presencia de las caretas con diablos para imponer miedo para que se vayan los males y los manes del invierno eso es Halloween pero se ha vuelto tan popular en Estados Unidos y en otros países y a nosotros aquí en Ituzaingón en particular nos llega con ese proceso post-Yaceretá antes de eso nosotros no conocíamos esto ¡Gracias!